La salvación es el casco. ¿Por dónde entra la salvación? Por aquí, por la cabeza. Alaba. El que tiene el diálogo de la salvación está seguro de su salvación. Gloria. Solo piensa en su salvación y cuida su salvación. Y no tiene nada, nada alante que su salvación. Gloria. Solamente piensa en su salvación. Lo demás es secundario, pero su salvación es primero. ¿En dónde se nos entregó la salvación? Dice el apóstol Pablo. En un vaso de barro. Gloria. Y no la dejamos caer. Hay que agarrar la salvación. Ador al Señor. La número siete. Tenemos seis partes ya. La número siete. Gloria. La palabra de Dios. Es la número siete. Gloria. Es la palabra de Dios, la número siete. Es parte de la animadura de Dios. Pablo le dice a Timoteo. Procura presentarte a Dios como un obrero bien aprobado, pero que no tiene que haber gozante. Que sabe ministrar bien. La palabra. La palabra de Dios. ¿Vale? Mucha gente enviando al infierno y lo saca del infierno, lo sacude, lo manda en el cielo, y después que lo saca del cielo, no, lo manda para el infierno, porque no ministra la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque no han leído que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Gloria a Dios. Hermano, mi vida era tan desordenada. Yo le digo a ustedes que yo me dejo a Dios. Yo vivía con un machete de 24 horas. Bueno, mi vida era un machete. Mi esposa, la que tengo ahorita todavía, tenemos ya casi 30 años. En un momento se estuvo, se estuvo, me tuvo que dejar, me tuvo que irse. Mi vida, le digo, ella tuvo que irse a raíz de que una noche yo llegué muy borracho, y alguien, Satanás me había dicho que me iba a llevar al infierno. Satanás me había dicho a mí en persona, te voy a llevar al infierno. Gloria a Dios. Y como yo decía, bueno, ya yo estoy destinado al infierno, yo lo que voy a hacer es que voy a ser bien malo, para cuando yo me muera o me mate, ir al infierno, y que Satanás allí me reciba como un demonio, no como un hombre común. Oiga, ¿sabe lo que puso Satanás en mi cabeza? Santo. No se parte, esto pasa en el mundo, hermano. Aquí adentro ya no pasa, pero allá afuera sí pasa. ¿Sabe lo que puso Satanás en mi cabeza? Mata a tu familia. Y llegué esa noche a mi casa borracho, con el machete, y le dije a mi familia, a la señora que me crió, que era mi tía, una tía porque me crió, a mi hermano, a mi esposa, a mi hija, le dijo, se acuestan todos en el suelo. Digo, y el que se queda parado, me está desafiando. Y si me está desafiando es porque te quiere morir primero. Yo borracho, hermano. Y llorando, mi mamá se acotó, mis hermanos se acotaron, se acotaron toditos. Yo tengo el machete en la mano, en la puerta de mi casa, en la puerta, lo tengo con la punta para abajo apoyado. Solo esperaba, decía dentro de mí, si lo mato, mañana voy a caer preso y voy a salir por el periódico. Hombre, mata a su familia. Esto lo va a saber Satanás, y cuando a mí me maten, me voy a ir al infierno, y Satanás me va a recibir con un demonio que va a gobernar. ¡Ay, ay, ay! Guáldalo Jesús. ¿Se da cuenta? Que yo necesitaba que me entrara en Jesucristo. Esa noche, gracias al Señor, no le puedo decir qué pasó. No me recuerdo qué pasó, solo sé que no le hice daño a ninguna de mi familia. Mi esposa cuando se levantó de ahí, teníamos ya ocho años juntos, pasando trabajo, mi esposa cuando se levantó de ahí, me tuvo que salir corriendo. Entonces al otro día se perdió, no la volví a ver nada más. Después de esto mi esposa me dejó, porque ya vio que estaba corriendo peligro su vida, en mi familia ya estaba corriendo peligro, en el barrio ya la gente estaba corriendo peligro. No sé qué pasó, pero sí sé que parece que los tigres del barrio, ya le dicen tigres, yo no sé si hay uno de los tigres, los tigres del barrio habían oído ya que yo me estaba dando demasiado impertinente, peligroso para todo el mundo, incluyendo mi familia, ellos se juntaron nueve, nueve de otros tigres, se juntaron y mandaron a ver cómo, dónde yo me sentaba, a qué hora me sentaba, dónde ponía el machete, cuáles eran mis posiciones, porque ellos sabían que si me iban de frente, uno podía morirse. Yo no quería arriesgarse, quería que alguien se muera, sino quería caerme de repente, dame los bachitazos que me iban a dar, déjame muerto ahí, porque no podían darse el lujo de que yo me parara. Créalo, porque era un instrumento en la mano de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y así he querido ser un instrumento en la mano de Dios hasta el día de hoy. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y cuando yo me convertí esto, me lo confesó uno de los nueve. Me dijo, tú eres dichoso. Digo, ¿por qué? Me dijo, porque ya habíamos fulano, perencejo, sutanejo. Me mencionó nueve. Me dijo, que estábamos dispuestos a ir a matarte a ti. ¡Ay, santo! Estábamos dispuestos a ir a matarte, porque ya sabíamos que tú estabas tan mal. Ya, hasta tu familia. Yo casi estuve a matar a mi esposa en esos días, de una golpeada. Le digo, todo esto, yo sé que solamente Dios podía haber hecho lo que está haciendo. ¡Aleluya! Ador a Dios en esta mano.